Bueno, los temas de este encuentro que se realiza en la Universidad Católica del Ecuador, sede Manaví, en Porto Viejo, trata varios temas. Por una parte, trataré de agruparlo los temas relacionados con los ríos y el deterioro de las fuentes hidrográficas de la provincia de Manaví. La política pública que se está siguiendo en Manaví en materia de gestión de recursos hídricos, el tema relacionado a la agricultura y al desarrollo del riego en Manaví. Este es un tema central que frecuentemente estamos estudiando, debatiendo acá. Aquí en este encuentro lo que hacemos es socializar, compartir estudios e investigaciones hechas por organizaciones sociales, por académicos, por dirigentes de aquí de la provincia de Manaví, con el propósito de generar políticas públicas que orienten a transformar la realidad concreta en que está viviendo la provincia de Manaví en temas de recursos hídricos. Ese es el objetivo, compartir experiencias y generar propuestas de política. Yo creo que un primer resultado importante que es intangible, que no solo ve, que no solo toca, es el que la sociedad va adquiriendo cada vez más conciencia sobre el tema de los recursos hídricos, sobre el tema del agua. Antes de ser un tema lejano para la mayor parte de la sociedad, hoy vemos que es parte importante de la agenda de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales, del gobierno nacional. Es decir, vamos cambiando poco a poco la forma de relacionarnos con el agua. Bueno, este es un foro que justamente he terminado la primera jornada con dos ponencias sumamente importantes. Una en la que habla sobre los derechos de la naturaleza, los derechos del río, y otra dirigido a cómo fortalecer la política pública en una gestión ambiental y en una gestión integral del agua en la provincia de Manaví. Cuando no se le escucha al pueblo dentro de la institucionalidad pública, son estos espacios en los que converge la academia y la sociedad civil, donde podemos presentar nuestras demandas, podemos presentar nuestros planteamientos. Y este foro, que tiene 23 años ya, en el que se dio mucho, en el que se plantearon muchos planteamientos de política pública a nivel del Estado, creo que es el camino para seguirlo fortaleciendo y apoyando.